Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro tema de las conexiones ProSalud. Estamos hablando de la digestión en estos siete temas y les quiero dar las gracias por acompañarnos nuevamente. Espero que no solo les estamos presentando nuevos desafíos para sus mentes, sino que al mismo tiempo estén implementando estas cosas y estén experimentando el beneficio de la salud. En el día de hoy tenemos un tema bien interesante y bien importante, se titula saber comer. Hemos mostrado diferentes problemas en diferentes áreas, desde la postura fisiológica que nosotros utilizamos a la hora de ir al baño. Hemos hablado del estreñimiento, hemos hablado de problemas de fermentación, de putrefacción, de cómo nosotros no estamos asimilando correctamente los alimentos. Hemos hablado de la combinación de alimentos y cómo muchas de las combinaciones son populares, pero al mismo tiempo son tan populares como las listas de espera en los hospitales, que también son bien populares, porque las personas en este mundo, en estos momentos, en esta época, están muy enfermas y tienen tremendas dolencias. Y hay dolencias que no existían hace 200 años y nuevas enfermedades, le llamo a la ciencia, son nuevas enfermedades que estamos creándonos a nosotros mismos. Así que, saber comer, vamos a, vamos a, en este programa, vamos a dar un número de sugerencias a la hora de establecer rutinas más apropiadas. Leamos juntos primero. Estos seminarios están diseñados para compartir información con el público en general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada en el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. ¿Por qué digo consulte con su profesional de la salud? Porque tiene que encontrar a alguien que sepa de lo que está hablando. O sea, no hay dos pintores iguales. Usted puede llamar a un pintor que haga un buen trabajo en su casa y otro pintor que no vaya a hacer un buen trabajo. Si el que no ha hecho un buen trabajo no le gustó, pues no le vuelva a llamar. Y usted está en su derecho para no ir al mismo doctor si el doctor no le está dando una confianza de que ese doctor realmente está sabiendo lo que está haciendo. En el anterior programa mostrábamos como en el periódico El Mundo incluso en el 2002 indicaban los altos contenidos de mercurio en el atún que afectan al sistema nervioso e incluso, según esa publicación del diario El Mundo en el 2002, e incluso conexiones con el infarto, según los estudios presentados. Ahora, han pasado más de 11 años y todavía tenemos doctores recomendando atún. Cuando 11 años atrás, resulta que 11, 12, 13 años atrás, resulta que ya había publicaciones claras, no ya científicas, sino en periódicos públicos. Del peligro del consumo de ese pescado. Entonces, consulte con el profesional de salud que esté informado en el año en el que vivimos. ¿No que hay? Un colon seco no va. Esta recomendación la pongo aquí como recordatorio para que cojan un vasito de agua, se sienten tranquilitos y según vamos avanzando en el programa, a ver si para el final del programa ese vaso ha sido ya consumido. Y digo un vaso y una hora por el hecho de que si usted se imagina un suelo que está bien, bien, bien seco y compactado, y quiere usted un suelo, me refiero, no con cemento, sino un suelo de tierra que está compactado y seco, y usted quiere rehabilitarlo y hidratarlo, si usted coge un cubo de agua y lo tira, y es un día de calor, la mayoría de esa agua se va a esparcer en la superficie y va a ser evaporada. Y usted no está realmente trabajando con ese suelo, pero si usted produce un sistema de goteo, en el cual gotita, 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 está impregnando ese suelo, ese suelo va a estar hidratado. De la misma manera, en lugar de estar bebiendo tremendas cantidades de agua tan solo tres veces al día, trate de andar bebiendo a lo largo del día, parando media hora antes de las comidas y retomando nuevamente el hábito una hora, hora y media después de la comida. ¿Ok? Y beba lo que usted y su cuerpo necesita y le vaya pidiendo, de acuerdo a sus condiciones. Entonces, eso es simplemente un recordatorio, le he dado el tiempo para que coja el vasito de agua y vamos a continuar. Comentábamos acerca de la lactosa sin lactasa. Muchos de ustedes ya saben de la lactosa, ese carbohidrato en la leche, pero posiblemente muchos de ustedes no habían escuchado de la lactasa, que es esa enzima responsable de digerir la lactosa en todos los mamíferos de edad infantil. En otras palabras, los cachorritos, los terneritos, los corderitos y los niñitos. Y es una enzima que el mismo cuerpo va reduciendo en número y en accesibilidad según la persona se convierte en adulto. Tengo mucha gente que viene y me dice, ah, es mi hija, mi hija, mira, tiene 21 años y es que es alérgica a la lactosa. No, 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 ella no es alérgica a la lactosa. Ella es un adulto. Qué manía de llamar a todos enfermos, incluso a aquellos que no lo están. Si su hija no bebe la leche con lactosa, su hija está perfectamente. Su hija no está enferma. Si no bebe lo que le está haciendo daño, está correctamente, está perfectamente. No es que haya una alergia a la lactosa para aquellos que tienen 15 años. Es que se están convirtiendo en adultos. Y de la misma manera que no es normal que ese joven vaya detrás de su madre con 15 años para tomar pecho de su madre, no es normal tampoco que ese joven humano salga detrás de una vaca de otro tipo de animal, otro tipo de especie, y beba de esa vaca. Y veo tantos jóvenes con reacciones alérgicas alrededor de la cara y no hacen más que comprarse cremas y cremas y cremas y cremas y cremas y todas las mañanas su gran vaso de leche. Cuando el cuerpo es un cuerpo de un joven adulto y no tiene lactasa. Comentábamos lo ridículo de esta foto y muy rapidito, al final, en el último programa, muy rapidito, se me olvidó poner uno de tantos y tantos y tantos estudios que conectan los productos lácteos en general y el cáncer. Productos lácteos en general y en cáncer. Pero ¿de dónde voy a sacar yo el calcio? Me dice la gente. Si yo ahora le pongo aquí un mapa mundi, un mapa extendido del mundo y se lo coloco con las zonas coloreadas que más consumen productos lácteos en este mundo, esas zonas coloreadas serían Australia, Nueva Zelanda, Europa y Estados Unidos. Digamos que se lo pinto en rojo. Entonces usted ve el mapa mundi y vería pintura roja en los siguientes países. Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda. En otras palabras, la representación más clara de los países más modernos. Si al mismo tiempo, a continuación, le indico cuáles son los países con más casos de osteoporosis en el mundo, estos van a ser los países Nueva Zelanda, Australia, Europa y Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Si son los que más consumen productos lácteos y son al mismo tiempo los países con más problema de osteoporosis. ¿Tiene sentido para usted? No tiene sentido. No tiene sentido para nada. No vaya a ser que igual haya una relación entre el consumo de leche y productos lácteos y la osteoporosis. ¿Adivinen qué? De hecho, la hay. Infinidad de estudios científicos. Usted vaya a Google Scholar, donde solo puede encontrar publicaciones científicas, y ponga estas palabras, productos lácteos y osteoporosis. Y usted creía que iba a encontrar artículos científicos y médicos que iban a decir, ¡qué buena es la leche que nos previene de la osteoporosis! Y se va a quedar de piedra. Porque lo que dicen es justamente lo contrario. ¿De dónde saca el calcio? Bueno, tendrá que seguir escuchando esta presentación. ¿De qué? También comentamos y acabamos el programa anterior con este título. Vida, si bien cáncer y carne comienzan con C, vida empieza con V. Un gran número de evidencias científicas afirma que una dieta vegetariana es óptima para la prevención de enfermedades. Incluido enfermedades cardiovasculares, que es la causa número uno de muertes en Estados Unidos y una de las grandes causas de muerte en Europa, en Australia y en Nueva Zelanda. Entonces, si hay una dieta que ha sido ya identificada como precursora no sólo de salud, sino de reducir los casos de enfermedades cardiovasculares, ¿cómo es que los doctores nos tratan a la hora de corregir nuestras enfermedades cardiovasculares? ¿Con un cambio de dieta? ¿Con una adopción de esta dieta identificada como responsable a la hora de prevenir y rectificar enfermedades cardiovasculares? ¿Saben quién era una persona que tenía tremendos problemas cardiovasculares? Creo que tuvo una serie de infartos incluso y operaciones cardiovasculares. Era el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Bill Clinton siempre se fue conocido como un hombre que le gustaba sus hamburguesas, sus patatas fritas, etc. Y siempre se le veía bien macizo, bien formado, bien alimentado, como diría mi abuela. ¿Han visto cómo está ahora Bill Clinton? Cuando acabe este programa, vayan al internet y pongan Bill Clinton vegetariano. Y le van a ver más joven que antes, más en forma que antes, y recomendando allá donde va una dieta vegetariana en la cual los productos lácteos no existen. En la dieta de él, él la recomienda porque dice que le ha salvado su vida. Después de un número de infartos, después de un número de operaciones de corazón y de operaciones en los vasos sanguíneos, después de todo ello, al final se dio cuenta que siguiendo en la rutina que ha causado el problema, no iba a encontrar la solución. Así que cambió de dieta y Bill Clinton a día de hoy es vegetariano. El presidente de Estados Unidos, una persona que puede pagar cualquier tipo de alimento, que puede pagar cualquier tipo de lujo, cualquier tipo de restaurante, cualquier tipo de producto. Él puede pagar cualquier cosa. Y él al mismo tiempo, por el cargo que ejerció, tiene también la facultad de tener acceso a un montón de información que muchos de nosotros no tenemos. Y esta persona que puede pagar de todo y puede adquirir cualquier tipo de información, ha adoptado por una dieta vegetariana. Evidentemente, yo no sé los problemas matrimoniales de Bill Clinton porque Hillary Clinton no es vegetariana. Y Hillary Clinton llegó a tener que dejar el cargo que el presidente actual Obama le dio. Y claro, todos los rumores empezaron a surgir y cuáles son los problemas de salud de Hillary Clinton. Ella no es vegetariana. Igual, si escucha a su esposo, tal vez muchos de esos problemas cardiovasculares que parecieron indicar que están afectando también a Hillary Clinton podrían ser resueltos de la misma manera que los de su esposo fueron resueltos. Continuemos. Si bien habíamos visto que los carbohidratos refinados con las proteínas concentradas no van, tenemos unos individuos en el medio, los vegetales y las legumbres, etcétera, que están en color azul, perdón, color verde, que están en color verde y que son ese comodín, esos elementos en el centro. Y esos son los elementos centrados de los que yo me alimento. No porque yo sea un modelo, se lo estoy diciendo, un modelo a imitar, ¿ok? Yo consumo básicamente de aquí y algunas cositas de aquí. Por ejemplo, patatas, alguna cosita. Consumo la patata, etcétera. Pero básicamente yo me muevo en esta área. Mucha legumbre, mucha lenteja, garbanzos, alubias verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha fruta, frutos secos. Más o menos de acá. Yo y mi esposa, para mantenernos un poquito en forma, entrenamos triatlón, nadando, corriendo y andando en bicicleta. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Porque yo ya siendo vegetariano, empiezo a involucrarme más en el tema del triatlón para mantenerme en forma y me doy cuenta que aquellos atletas profesionales que realmente están muy metidos en el mundo del triatlón o del Ironman, que es el triatlón más largo, son básicamente vegetarianos. ¡Ah! ¡Qué sorpresa más agradable me llevo! Gente en forma, gente que se la ve en una constitución saludable, con un color bonito, con una musculatura firme, que no tienen sobrepeso, no tienen barriga, son súper ágiles y flexibles y son vegetarianos. Claro, porque tienes los vegetarianos y los vegetarianos. Y a veces hay que preguntar, ¿qué tipo de vegetariano eres tú? Porque yo conozco muchos vegetarianos de estos, mira. Son lo que yo llamo patata, pasta, queso vegetarianos. O sea, son vegetarianos porque no comen carne, pero comen patata, pasta, arroz blanco, pan blanco, pasteles, cereales refinados, azúcar, que no hay carne en ello, y queso, leche, quesito, quesillo fresco, quesillo ahumado, huevo, 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 y lo ponen todo junto. Y están en el mismo problema, no han hecho nada. Le aseguro que nadie anda completando el triatlón, el Ironman, cuatro kilómetros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros corriendo en un mismo día siendo patata, pasta, arroz blanco, leche, queso, vegetariano. El vegetariano está aquí. Con las patatas, cocidas, preferiblemente no fritas, con un arroz blanco de vez en cuando, pero usando el arroz integral, para que el cuerpo esté funcionando de una manera óptima. No porque yo vaya a vivir para siempre en este cuerpo, pero tengo una responsabilidad de cuidarlo. Y tengo una responsabilidad con mi nación para ayudar a mi nación a reducir la lista de esperas en los hospitales. ¿Cómo yo estoy ayudando a mi nación para reducir las listas de espera en los hospitales? Porque yo no estoy en la lista de espera. Porque no estoy allá. Entonces, estoy ayudando a no saturarlo con mi presencia. Y al mismo tiempo, con programas educativos como este. Bien, vamos a estudiar entonces esta zona de acá y las alternativas. Alimentos prebióticos. ¿A qué me refiero con alimentos prebióticos? Comentábamos anteriormente en otro programa cómo cuando un bebé nace, la primera leche que la mamá da al bebé, el calostro, esa leche amarillenta ayuda a que todo el tubo digestivo se llene de bacteria amigable, de acidófidos, bífidos y casei. Cuando luego la leche es consumida, cuando la leche real, la leche blanca llega y es consumida, eso es alimento para la bacteria. Entonces, la bacteria comienza, cuanto más comida tiene, más se desarrolla y cuanto más se desarrolla, pues más puebla todo el tubo digestivo. Es por eso que muchas veces vemos a los bebés y tienen blanco por dentro de la boca. Abren la boca y la lengua toda blanca, etc. Cuando uno tiene un bebé, tiene que sacarle los aires después de que ha tomado lechecita y le pone acá. Hace cinco minutos que ha tomado y le está sacando el aire y cuando el aire saca un eructo, hay veces que le sale un poquitito de leche en el hombro del papá o de la mamá. ¿Cómo es esa leche? Esa leche está hecha yogur en cinco minutos. Si alguien quisiera hacer yogur en la casa, necesitaría leche, una temperatura de 32, 34 grados y bacteria, acidófidos o bífidos, necesitaría eso y necesitaría dejarlo a esa temperatura por seis o ocho horas para hacer yogur. Pero ese bebé lo ha bebido, esa leche, hace cinco minutos o menos de cinco minutos y ahora cuando la leche sale de vuelta de su boca, ya está hecho yogur. Esa es una indicación de cuánta bacteria amigable está dentro de ese bebé. Entonces, cuando nosotros tenemos bacteria amigable en nuestro organismo, tenemos los probióticos o pro-vida. Pro-vida. En otras palabras, es necesario que usted tenga ese tipo de bacteria en su organismo para promover la vida. Si usted no tiene o no tiene o tiene el tipo de bacteria que es putrefacta, empieza también por P, pu, putrefacta, pero no es pro-vida, probiótico. Pues los prebióticos es esa comida rutinaria o diaria que nosotros estamos dando a nuestro organismo que no solo nos alimentan las células, sino que al mismo tiempo dan alimento suficiente a esta bacteria, la bacteria amigable de nuestro tubo digestivo y entonces tenemos continuamente un gran número de esa buena bacteria. ¿Cuáles son estos alimentos prebióticos? Vamos uno por uno. Número uno, hojas de, vegetales de hoja verde. Vegetales de hoja verde. Estamos hablando de algo más que la lechuga. La lechuga es buena, pero saben que hay una inmensidad, una inmensa variedad de lechugas. Cuando yo veo lechugas aquí en España, es como que todos tienen la misma lechuga y además es una variedad de lechuga que no necesariamente es la que más nutrientes tiene. No es mala, pero es que hay muchas más. Hay muchas más y cuanto la lechuga de hoja más oscura, mejor. Pero tenemos la lechuga, tenemos la espinaca. Claro, la espinaca, estamos hablando de la hoja de espinaca. La que está congelada en la casa, esa pues nos puede servir para hacer algún plato aquí y allá, pero si usted está pensando que está sacando los nutrientes de esa espinaca congelada, pues no está sacando lo que usted se cree. Entonces estoy hablando espinaca de hoja, la hoja de espinaca que también se puede trocear, estamos hablando de tantas y tantas y tantos vegetales de hoja verde que se pueden usar o bien en ensalada o bien al vapor o bien a añadir sopas, etc. Y esos son prebióticos. Los vegetales en general son prebióticos, tienen fibra soluble y esa fibra soluble alimenta a la bacteria buena. Tenemos la linaza y les expliqué en el antiguo, en el programa anterior cómo la linaza es responsable también de aportarnos con el omega 3 sin darnos el mercurio que el pescado nos da. Pero la mejor manera de hacerlo es si usted tiene un molinillo o una batidora pequeñita en la cual la linaza que va a usar en el día de hoy o por los siguientes tres días es molida en ello y guardada en el refrigerador o en el congelador. La linaza aparte de ser fibra soluble que le va a ayudar a la hora de mover el intestino y de acelerar el tránsito de los alimentos fuera del cuerpo para no darles tiempo a que se pudran y huela, al mismo tiempo le está dando esa omega 3. Siempre hay que mantenerlo en el congelador una vez que esté molida y en un container plástico que no entre mucho para que no le dure muchos días y se pierdan los beneficios. ¿Ok? El psyllium husk yo traté de traducir esto allá en Australia traté de traducirlo como se decía acá aquí en España y lo único que me decía era psyllium husk así que yo asumo que si usted va a una herbolistería y pide psyllium husk pues o dígaselo en español psyllium husk me imagino que la herbolistería le podrá indicar y lo que es es similar al mismo tiempo que la linaza usted también lo puede usar sobre su desayuno y es fibra soluble con lo que nos indica también que es prebiótico alimenta la buena bacteria y es antiinflamatorio Slippery Elm también lo traté de traducir y no había un gemelo aquí en España así que me imagino que también se llamará de la misma manera en una herbolistería esas dos cosas posiblemente aquí en España la pueden encontrar en una herbolistería allá en Australia es todo lo que le estoy dando se consigue en el supermercado así que la información que ustedes están recibiendo ahora que todavía no ha llegado aquí a España es una información que lleva años ya en Australia así que ¿por qué no beneficiarnos de aquellos que están un poquitito más adelantados que nosotros en ciertos aspectos? La melaza de caña no la melaza de remolacha es la melaza de caña y tiene que ser bien bien negra y tiene que ser sin sulfuro si usted la prueba y le sabe como amargo esa melaza tiene sulfuro entonces no le conviene tiene que ser de cultivo biológico ustedes sabían que por muchos años la melaza de caña fue parte del tratamiento medicinal de la medicina convencional a la hora de nivelar y rectificar los niveles de azúcar en la sangre en aquellos que eran diabéticos ¿y por qué se retiró esta prescripción? simplemente porque luego nos convertimos en más sofisticados y ahora tenemos las prescripciones pero tiene hierro tiene magnesio tiene calcio tiene fibra tiene manganeso la melaza de caña en un vasito en un vasito caliente se lo puede echar usted una cucharada revolverlo y beberlo o si por ejemplo usted tiene acceso a no sé leche de arroz nuevamente que allá en Australia es normal entrar en cualquier supermercado grande o pequeño y coger leche de arroz aquí en España parece que hay que ir a buscarla no lo sé espero que no espero que que haya alguien que esté escuchando y se esté dando cuenta que va a venir aquí a España de aquí a 3-4 años y para darnos cuenta que va a venir de aquí a 3 o 4 años tal vez hay que salir fuera para ver lo que está pasando fuera y que va realmente a vender y que va a ser demandado por el público en 3 o 4 años que se demanda en Australia ahora como una nación que está bien interesada en mantenerse sana etcétera bueno leche de arroz sin azúcar puede poner una cucharada y leche de arroz calentita y beberla agua templadita le echa una cucharada y la bebe a la mañana ok arroz integral es prebiótico usted lo puede remojar la noche anterior lo quita el agua y luego lo cocina como un arroz blanco normal y puede hacer paella le puede echar lo puede hacer amarillo le puede echar guisantes etcétera pero sale mejor si lo remoja y necesita un poquitito más de agua que el arroz blanco la quinoa mi favorita y usted se va a decir me va a preguntar bueno y que es la quinoa la quinoa es la semilla de una planta usted puede coger las hojas de la planta de hecho usted puede plantar la quinoa yo sé que que aquí en España no todos tienen un pedacito de de jardín donde puedan plantar pero usted puede plantar la quinoa y le sale como unas hojas de espinaca pero llega un momento que cuando va a semilla suelta todas estas semillas y tiene las propiedades de un grano de hecho por ejemplo mi esposa hace pan de quinoa usted lo puede cocinar y puede hacer ensalada de quinoa usted puede por ejemplo hacer un plato con garbanzos y en lugar de poner garbanzos con arroz al lado pone garbanzos con quinoa al lado se solía decir que todos los aminoácidos esenciales tan solo podían ser encontrados en los productos animales siempre tenemos que poner algo de precaución en ciertas cosas que decimos podríamos haber dicho años atrás que de momento en lo que sabemos en lo que hemos podido observar y descubrir no hemos encontrado ningún producto de origen vegetal que tenga en sí mismo todos los aminoácidos aminoácidos esenciales porque a día de hoy tenemos productos como la quinoa que tiene todos los aminoácidos esenciales tenemos productos como la maca que es un tubérculo que tiene todos los aminoácidos esenciales tienen 20 aminoácidos en sí tiene una tremenda cantidad de minerales y vitaminas ok entonces tenemos a la quinoa y vamos a hablar mucho más de ello tenemos tenemos también y que les quiero ya invitar a que estén al corriente de las conexiones por salud el gluten porque vamos a hablar también de la quinoa en ello y en el último programa les vamos a dar un poquito más de explicación al respecto el mijo esto lo puede cocinar como el arroz el amaranto el sorgo la miel cruda se han dado cuenta que solía poner miel porque yo creía que todo el mundo entendía lo que era la miel hasta que alguien me dijo que no todo el mundo entiende que cuando yo me refería a miel me refiero a miel cruda miel que no ha sido tratada miel que no ha sido adulterada muchas de las mieles que ustedes compran en el supermercado tienen azúcar añadida en ella o sea es miel pero no es miel miel tiene miel pero tiene también otras cosas ha sido expuesta a temperaturas altas con lo que significa que muchas de las enzimas de esa miel y muchas de las de la facultad prebiótica de esa miel ha sido destruida en otras palabras a veces creemos que estamos comiendo miel y estamos comiendo más algo que se asemeja más al azúcar que a la miel y si bien la miel es un carbohidrato un carbohidrato simple y es un prebiótico el azúcar por el contrario no es prebiótico y de hecho estimula el tipo de bacteria equivocado ok de todas maneras la miel es buena pero no mucho sigue siendo un concentrado un carbohidrato concentrado que lo podemos usar esporádicamente pero no de una manera rutinaria y definitiva claro la gente me dice a veces no no si yo de miel poco he hecho poquito le he hecho una cucharada a la comida una cucharada al desayuno luego una cucharada al poleo menta luego una cucharada después de comer un poquitito la fruta y luego una cucharada pues que ya no es una cucharada que ya son cinco entonces la miel está bien pero no mucho ok el trigo sarraceno o el alforfón el trigo sarraceno es un trigo que no tiene gluten allá en Australia se llama backwheat ok para aquellos que tienen alergia o sensitividad es un prebiótico también la avena la alcachofa el ajo la cebolla los puerros las frutas las bananas bayas lentejas garbanzos y los frijoles o las alubias como decimos aquí en España todos estos productos y sus derivados siempre y cuando no sean altamente refinados tienen algo en común cuando usted los mira tienen algo en común todos son de origen vegetal incluido la miel porque la miel viene del polen de las plantas es cierto que las abejas son las manufacturadoras pero la miel viene de las plantas de las flores todos los prebióticos tienen origen vegetal y luego tenemos los probióticos que son los probióticos los probióticos es cuando cuando vamos a una herbolistería y compramos bacteria o la bacteria que hay en un yogur cuando estamos comiendo un yogur estamos introduciendo esa bacteria supuestamente ya habíamos hablado acerca de los lácteos y al mismo tiempo les quiero comentar una cosita la bacteria crece cuando tiene alimento y se mantiene cuando tiene alimento cuando los los manufacturadores de yogur tienen ese yogur hecho hace x x días y luego han estado ahí en el supermercado otros x días y no no se le ha dado a ese yogur nueva comida la bacteria empieza a desaparecer de hecho la bacteria cuando tiene comida propaga cuando no tiene comida reduce y si sigue sin tener comida se empieza a comer una o la otra al mismo tiempo uno puede meter los probióticos o la bacteria a través del yogur pero también está metiendo el lácteo y el daño que le puede hacer ok entonces los probióticos son esa bacteria que es bueno tener pero no es necesario que es bueno comprar de vez en cuando sobre todo por ejemplo si usted ha ido al dentista y el dentista ha usado anestesia para su boca entonces esa anestesia le va a afectar la bacteria en su intestino entonces lo que puede hacer en la siguiente semana es irse a la herbolistería y comprar unos probióticos que le ayuden a reponer aquello que se ha perdido si usted está enfermo y ha tenido que tomar antibióticos pues una vez que ha acabado con los antibióticos vaya a la herbolistería y compra unos probióticos pero por lo general es una dieta prebiótica la que le mantiene suficientemente una bacteria la bacteria en su intestino ¿de acuerdo? las legumbres las legumbres en general han de ser han de ser remojadas algunas más que otras por ejemplo es cuestión de ir a un lugar por ejemplo como Australia para darse cuenta que hay muchos más hay muchas más clases de lentejas que las de la almunia hay tanto tipo de legumbres tanto tipo de lentejas están las lentejas rojas las lentejas francesas las lentejas verdes las lentejas marrones las lentejas azules las lentejas boluga hay tanto tipo de lentejas las lentejas rojas prácticamente no hace falta remojar con el cocinado viene a ser suficiente hay otro tipo de lentejas que es mejor que sean remojadas ¿por qué hay que remojarlas? ¿por qué hay que remojar los garbanzos? ¿y por qué hay que remojar las alubias o los frijoles? ¿por qué? cuando tenemos una legumbre seca no fresca porque la fresca no hace falta remojar pero cuando tenemos una legumbre seca tenemos una semilla durmiendo es una semilla que está durmiendo entonces esta semilla tiene cadenas de proteínas en ella al mismo tiempo para que esas cadenas de proteínas no se pudran la falta de agua y unos inhibidores están presentes estos inhibidores se llaman inhibidores de trepsina o tripsina ¿ok? inhibidores de tripsina estos inhibidores están guardando esta proteína para que esta proteína no se no se eche a perder ¿qué ocurre? cuando yo cocino una legumbre seca y yo no he quitado estos inhibidores cuando yo como legumbre seca que ha sido cocinada y la como y la consumo tengo la proteína en la legumbre que viene a ser aproximadamente 14-15% las legumbres siguen siendo mayormente carbohidratos pero tienen una buena cantidad de proteína suficiente para dar la proteína que el cuerpo necesita y al mismo tiempo no demasiada como los productos animales pueden tener que al final nos acabe levantando el ácido úrico por exceso de proteína entonces estamos introduciendo este alimento en el estómago el estómago tiene que hacer la función de empezar a tratar de romper las cadenas de aminoácidos que forman esa proteína pero tenemos unos inhibidores de tripsina estos inhibidores tratan de proteger la proteína entonces están así como son guardias de seguridad son guardaespaldas entonces aquello que trate de romper la cadena los guardaespaldas los inhibidores de tripsina tratan de protegerlo cuando esa comida llega al duodeno ahí está la tripsina la tripsina es una proteína que al mismo tiempo es una enzima que lo que trata de hacer es cortar las cadenas de proteína que han sido ya inicialmente comenzando el proceso de digestión en el estómago que han sido expuestas la tripsina sabe donde cortar para generar aminoácidos individuales bloques individuales de aminoácidos pero el problema es que ahora esta proteína que está llegando al duodeno trae guardaespaldas con ella entonces esos guardaespaldas según la proteína viene por acá para ser cortada por la tripsina los inhibidores que vienen con ella para proteger la proteína hacen esto y la tripsina no puede cortarlo entonces ¿qué pasa? que al no poder cortarlo el cuerpo tampoco puede asimilarlo porque el cuerpo no asimila una proteína formada completa el cuerpo lo que asimila es aminoácidos los bloques que forman la proteína entonces cuando ahora tenemos una proteína que por razón de los inhibidores no ha sido cortada entonces el cuerpo no puede absorberlo cuando no puede absorber esa proteína esa proteína tiene que seguir de largo y cuando esa proteína sigue de largo y nadie le está digamos haciendo el proceso necesario y nadie la está reabsorbiendo entonces al cabo de un tiempo por el hecho que ahora si hay líquido ya no está seca si hay líquido comienza un proceso de fermentación y cuando comienza ese proceso de fermentación y por los contenidos de carbohidratos y de putrefacción por el contenido de proteína ahora tenemos esa legumbre en nuestro estómago no, no en nuestro estómago perdón en nuestro sistema digestivo que está produciendo gas está produciendo gas y claro el gas puede salir por cualquier lado y puede oler de cualquier tipo normalmente bastante ofensivo ¿por qué? ¿por qué ofensivo? porque es la putrefacción de la proteína y si bien no es un producto de proteína concentrada sigue teniendo proteína pero el cuerpo no lo está asimilando tu músculo no lo está asimilando te crees que estás comiendo sano y al mismo tiempo lo que estás creando es una inflamación en tu intestino delgado sobre todo en la parte del duodeno no estás asimilando esa proteína y al mismo tiempo estás causando fermentación putrefacción y añadiendo más basura en tu compost entonces ¿cómo quitamos esos guardaespaldas? a través del remojado y el cocinado como digo las lentejas rojas no hace falta remojarlas tanto de hecho no hace falta remojarlas tienen tan pocos inhibidores que con el cocinado es suficiente cuando sale esa espumita para arriba en las lentejas rojas se quita esa espumita ¿sabe lo que acaba de quitar? los inhibidores las lentejas la puede remojar cuatro horas ok según cuán sensible usted esté ello la puede remojar luego ¿qué hace? luego tira el agua esa agua muchas amas de casa dicen no, no esa agua no la tires porque tiene todo el sabor no, no, no que no tiene todo el sabor que tiene todas las vitaminas no tiene todos los inhibidores tiene todos los inhibidores de hecho lo más cerca que esa legumbre que esa semilla esté para germinar es cuando uno encuentra el máximo número de vitaminas y aminoácidos accesibles al cuerpo en esa semilla porque esa semilla requiere toda la energía para germinar por eso los germinados cuando realmente son germinados y no en lata porque en lata han sido germinados pero todo ha sido matado a través del calor esos germinados los germinados de alfalfa etcétera son tan sanos porque están acumulando en ellos una concentración exquisita de aminoácidos accesibles al cuerpo y minerales luego tenemos los garbanzos los remojamos y tiramos el agua los cocinamos y tiramos el agua no, no, si yo ya remojo y luego luego cocino y luego ¿a qué te refieres con luego? hay que tirar el agua y si luego quieres hacer un caldo de garbanzos o si quieres hacer una sopa con garbanzos o un cocido con garbanzos usa los garbanzos que están ya cocinados o casi cocinados pero has tirado el agua del cocinado el primer agua del cocinado también esas esas burbujitas esa espuma que sale arriba todos son los inhibidores y hay que quitarlo del cuerpo ¿por qué? porque tú lo que quieres es comer esa proteína esos carbohidratos y que te llegue al cuerpo no que pasen de largo no estamos para tirar el dinero para que la comida pase de largo sino para que nos alimente a nosotros entonces las alubias hay que remojarlas hay que tirar el agua y esto va a doler hay que cocinarlas y hay que tirar el agua lo que pueden hacer es cocinarlas casi hasta el punto cuando ustedes han visto que ha salido bastante los inhibidores quitar ese agua y luego prepararlas nuevamente con la salsa o con los aliños que ustedes normalmente usan van a ser van a ser asimiladas a su cuerpo mucho mejor ¿cómo lo hago yo en la casa? yo no remojo un puñado o dos puñados de garbanzos yo lo que remojo son dos o tres o cuatro kilos de garbanzos porque ¿qué ocurre? cuando yo remojo cuatro kilos y tiro el agua luego puedo coger y el agua se me ha formado así con toda esa espumita tiro todo el agua enjuago bien los garbanzos y luego cojo estas bolsitas para congelar y pongo un par de puñados aquí otro par de puñados aquí otro par de puñados aquí y lleno diferentes bolsas y las pongo en el congelador ya está remojado así que mañana si yo llego a la casa y digo ay me apetece garbanzos ya están cocinados perdón ya están remojados no tengo que decir se me olvidó remojarlos no ya están y no solo eso sino que he remojado una vez para cuatro kilos mientras que si voy de porciones pequeñitas he remojado una vez para una porción otra vez para otra porción otra vez para otra porción y es un gasto de tiempo entonces es de la manera que lo hago ¿cuántos inhibidores hay de acuerdo al tipo de legumbre? vamos a ilustrar con la mano de esta manera lentejas rojas pocos inhibidores el otro tipo de los otros variedades de lentejas un poquitito más de inhibidores garbanzos un poquitito más de inhibidores cuanto más inhibidores más remojo y más atención hay que poner en cocinar y tirar el agua con las lentejas no hace falta tirar el agua con las lentejas uno ya puede cocinarlas como siempre ¿ok? pero ya a partir de los garbanzos es conveniente tirar el agua del cocinado también alubias más inhibidores por eso la gente normalmente puede comer lentejas tranquilamente garbanzos tranquilamente pero tienen problemas con las lentejas o con las alubias perdón porque les da gas y dentro de las alubias o de los frijoles tenemos una variedad que es la variedad de soja bueno pues no me llega la mano para mostrarles la cantidad de inhibidores que la soja tiene es la que más proteína nos aporta pero es la que más inhibidores tiene ¿por qué tiene más inhibidores? porque tiene más proteína entonces claro está ahí arriba y si no la remojamos y tiramos el agua y la remojamos y tiramos el agua y luego la cocinamos y tiramos el agua uno puede estar comiendo soja hasta que le salgan a las narices pero la proteína no está siendo asimilada es por eso que mucha gente toma leche de soja y se siente como que está hinchada y la gente me dice ¿cómo puedes explicar eso Oscar? se llaman los inhibidores dependiendo en qué calidad de leche cómo ha sido manufacturada si esas alubias de soja no han sido remojadas correctamente limpiadas correctamente en realidad si estamos introduciendo en el cuerpo una cantidad grande de proteína pero al mismo tiempo una cantidad grande de inhibidores y no nos está sirviendo de nada ¿en qué hay? vamos a vamos a avanzar un poquitito más tenemos los granos y los pseudogranos ¿cuál es la diferencia? un grano viene de la familia de las hierbas crecen así como en la espiga y ahí tienen la cebada el centeno el trigo etcétera y un pseudograno son semillas que tienen capacidad de ser hechas en harina ¿ok? tienen capacidad de ser hechas en harina pero por sí no aparecen como hierbas sino son plantas o vegetales y una de ellas mencionábamos antes es la quinoa y ahora les quiero comentar que hay otra serie que también han de ver y se titula las conexiones pro salud y el gluten son cuatro programas que van a ver su entendimiento de una manera increíble a muchos de ustedes ya no solo es que la leche le está haciendo mal ya no solo que el consumo de carne le esté aumentando el ácido úrico y sus problemas de artritis y su riesgo a infarto y ya no solo que el pescado que está comiendo tiene problemas de mercurio etcétera pero a muchos de ustedes tal vez lo que también tiene que que usted darse cuenta es que puede que en su caso el pan de hoy en día o el pan de cada día le esté diciendo enfermo así que no se pierda las conexiones pro salud el gluten no me voy a extender mucho más en ello pero advertirles de que de que vamos a aprender muchas cosas juntos en esos programas vegetales de hoja verde hay un enorme abanico de donde yo voy a sacar el calcio usted sabe que yo puedo sacar más calcio de este tipo de vegetales de hoja verde de lo que usted puede sacar de un vaso de leche no solo porque es más asimilable sino porque cuando esa leche ha sido pasteurizada lo que ocurre con las moléculas esas moléculas de calcio a través de la pasteurización son alteradas y en lugar de ser reabsorbidas dentro de los huesos se depositan fuera de los huesos haciéndolos más frágiles es una de las razones que los estudios revelan por qué esos países que consumen más leche tienen más índices de osteoporosis ¿cómo los los comería estos vegetales de hoja verde? y hay muchos los grelos es un vegetal de verde hay tantas hojas verdes cuanto más oscuro mejor si son un poquitito si la hoja es un poquitito gruesa píquelo bien finito o añádala a las sopas igual necesita un poquitito de cocinado para para ablandarlo por ejemplo les voy a comentar una una rutina cuando por ejemplo yo estoy entrenando un poquito fuerte igual estoy dos semanas entrenando fuerte y me empiezan a doler un poquito los músculos tengo que introducir en mi cuerpo suficientes cantidad de alimentos que me vayan a ayudar a reponer esos músculos y uno de esos alimentos es alimentos no solo el calcio porque para que yo flexione mi brazo necesito calcio pero al mismo tiempo aminoácidos y de la manera que yo consigo por ejemplo los aminoácidos es introduciendo legumbres frutos secos etcétera que me puedan aportar ese 14% o 15% de proteína asimilable para reponer mi músculo yo no necesito un 60% de proteína con un 14 15% me vale siempre y cuando no tenga los inhibidores y siempre y cuando yo pueda asimilarlos en mi organismo ensaladas sopas un montón un montón de cosas que podemos hacer con ellas cuanto más oscuro mejor cuanto más variedad mejor pero una de las cosas que a mí me gusta tomar cuando por ejemplo he venido de correr o he venido de hacer ejercicio y un desayuno bien nutricional es lo que se llama allá en Australia un green smoothie un green smoothie para ello usted necesita una una batidora relativamente poderosa porque tiene que romper las fibras de de esos vegetales verdes tiene que moler fruta etcétera entonces este por ejemplo puede ser un green smoothie aquí que le pongo yo bueno le puedo poner igual una manzana le puedo poner unas nueces le pongo linaza le pongo maca le pongo almendras almendras otros frutos secos le pongo otro tipo de frutas le puedo poner vallas y le pongo vegetales de vegetales verdes ok y luego lo bato y luego me lo bebo ya sé lo que está pensando pues no me vas a convencer de cambiar mi dieta con eso esto es un alimento nutricional esto no lo como yo todos los días porque a mí también me gusta sentarme y disfrutar de mi comida pero hay veces en las cuales yo por el entrenamiento y por la vida diaria que llevo pues tengo que acceder a los nutrientes de una manera un poquitito más rápida este no es mi desayuno habitual pero les voy a decir una cosa si usted está en problemas de salud este desayuno y variaciones de vegetales verdes y variaciones de ingredientes añadidos a eso puestos en su dieta usted va a hacer una limpieza tremenda usted va a tener una energía tremenda las personas del triatlón que acaban el Ironman consumen esto de desayuno es por eso que pueden nadar cuatro kilómetros andar en bicicleta ciento ochenta y correr un maratón todo en un día porque están alimentando a la célula no al apetito solo así que simplemente se lo pongo aquí como una como una sugerencia les insto a que vengan con nosotros también al séptimo y último programa de esta serie hasta entonces vamos do 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 Gracias.